Buenos días, buenos días, mis amores, mis preciosos, mis preciosas, mis cubilobes, buenos días por estos lados. Ya por aquí paradita mi ventana en Alemania. Ya estoy en Alemania, mi primer día en Alemania, y no vayan a pensar, llevo horas despiertas. Ya por aquí son las 10 y 25 de la mañana, y estoy a full. Ya aquí en la cama tengo la primera ropa que he estado lavando desde que llegué anoche, y me puse a lavar, porque llegamos aquí sobre las 11 de la noche, mis amores, y como cubita es como es, no quiso perder tiempo. El señor cubita lo tengo enfermito, mis amores, sí, pero les voy a estar dando esta vista que me recibió Alemania, con este sol que ustedes creo que están viendo, el resplandor divino, divino. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches a los videos, blogs de alegrías cubitas desde Alemania. Una cubana para ustedes que desde mi lente van a estar viendo la vida en Alemania. Así que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, actives la campanita, me dejes tu dedito arriba y lo compartas. Y me sigas también por mis redes sociales, Alegrías Cubita 1, Instagram y Facebook. Así que ahora sí los voy a dejar con este maravilloso sol que nos alumbra, y a todos los días tenemos que decirles bendiciones y gracias, señor, por dejarme abrir los ojos una vez más. La clase de día tengo hoy, hay un sol divino, me encanta, me encanta esa vista, ese sol, wow. Así que buenos días. Y así me escribo, yo estoy feliz, feliz de estar aquí ya en la otra migaza, porque ya tenía ganas de regresar, porque regresando, mis amores, con toda esa energía, con toda esa vibra, con todo eso que traje de mi cubita bella, vengo con fuerzas para seguir luchando y seguir, como dice mi papá, seguir dándole a la vida lo que la vida merece. Así que ya ustedes saben cómo es mi cubi, por estos lados van a estar viéndome ahora. Vamos a ver, quiero, hoy tengo ya una cita con una de mis amigas, pero no sé si les pueda grabar eso. Ella me dice, tengo que verte, tengo que verte, ven, 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 y quiero ir a verla, también a llevarle algunas cositas que de Cuba no traje, vamos a decir, nada. Nada, no traje nada, pero a ella sí le traje un presentito, igual que le traje a mi niño y a Amanda, que se lo mandó mi cuñado. Y claro que a ella también le traje un presentito, pequeño, no es algo, es un para pegar en lo que es el refrigerador. Se los di, porque en la real es eso. Y no sé, ella me lo pidió, ella me lo pidió, no es que ella me, espérense un momentito. Como les decía, porque es que estaba viendo la serie, ella me lo pidió, mis amores, que le trajera eso. Yo le dije, mira, aquí en Cuba no hay nada. No te voy a decir, no te voy a decir que sí hay, porque lo poco que hay no alcanza ni para todos. Aquí en Cuba no hay nada, porque tú quieres que yo te presente, porque yo siempre le traigo algunas cosas. Y no hay ni frutas, y las frutas que hay son carísimas. Ella me dijo, no, mira, no te preocupes, yo quiero un presentito, tráeme este presentito y a ella se lo voy a llamar. Bueno, ustedes a ella no la conocen, en algún momento, si ella quiere salir en el video, en algún momento. Ella sí salió una vez, creo, pero de refilón, cuando fui a, con mi amiguita Julie, de que me fui a bailar con mis amigas. Ella estaba, pero no sé si la puse bien en el video. Pero bueno, ese no es el caso, el caso es que ya estoy aquí en casa. No he parado desde que llegué, porque yo soy así y a mí me gusta tener las cosas limpias. Ya yo he hecho de por aquí de todo, y ya bien por aquí la matica. Esta se me puso triste, el niño me las atendía, pero se puso triste, no es lo mismo. Cuando es uno la que atiende las plantas, y uno le da a otro amor. Y entonces, mis cubiloas, quiero decirles que tengo musiquita de fondo. Espérense, espérense un momento. Ah, ya, ya terminó. Porque si no, copyright me coge. Este video es un poco de chisme y actualizándolos. Feliz estoy, feliz, 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 feliz estoy de estar aquí. Haber abrazado a mi hijo, haberme encontrado también con Ananda. Ese momentico no salió en el video porque ustedes vieron. Además, mi hijo dijo algo. Hay momentos que uno no los puede grabar porque no están como para grabar, sino para tenerlos para uno, y ese fue uno de los momentos. Ustedes saben, yo tengo que dividirme en dos porque mi familia está aquí. Tengo una familia aquí, ¿qué crees? Y una familia que tengo en Cuba. Feliz con la vida que tengo, feliz con mi familia, feliz con todos. Los dejé muy contentos a todos. Dejé haciendo cosas también, que ustedes vieron en los videos. Estoy feliz, estoy feliz. No voy a decir y no voy a llamar a la tristeza, ¿no? Claro, en algún momento me va a coger el correo porque eso es normal. Pero voy a tratar de mantenerme activa, de mantenerme tratando de hacer algo para no acongojarme. Y con esta situación que se está viviendo. Ya cuando ustedes vean este video, tal vez ya haya pasado un poco los perezos. Porque ahora sí me va a coger el cupirri. Pero estaba el señor Cubita, mis cubis, que yo no les conté eso, creo, en ningún momento. Pero estando nosotros en el hotel, el señor Cubita, mi esposo, como me dicen una, ¿por qué le dice tanto al señor Cubita? Mis amores, porque el canal se llama Cubita. Y para integrarlos a nosotros, tengo que hablar las cosas así porque me vienen a la mente. Para integrarlos a nosotros, como él es un alemán y se ha integrado. Si no has visto esos videos, ve atrás. Creo que te lo voy a dejar aquí enlazadito para que veas que es muy bueno que él, como extranjero, se ha incorporado a nuestra vida como latinos. Así que por eso es que entonces le decimos señor Cubita para que se sienta más de nosotros, más a los latinos. Entonces, en el hotel, mis amores, se jorobó el pie y parece que el tobillo se lo lastimó. Pero si dio así su vida como si nada, lo que sí se le inflamó un poquito en el mismo hotel, le estuvieron mirando y le dijeron que tenía que hacer reposo y tomar un buoprofén o un naproxen o algo así. Me pasé toda la noche despierta. Toda la noche porque él estaba quejándose. Además, que tenemos el horario de Cuba. El primer día. Y, ¿cómo se llama esto? Lo que le quería decir anteriormente. Déjenme ponerme las neuronas a funcionar y las cosas como él. Me había quedado en la situación de que si cuando ustedes vean este video, ya lo que ha pasado en Ucraina, ojalá y Dios permita que no sean mayores. Eso esperamos, eso espero. Nosotros estamos a dos horas o a hora y media de Ucraina para aquí, para mi ciudad. La gente está muy preocupada. Según es que usted ha estado mirando las noticias, hay muchas, están muchas madres, muchos niños, muchas familias viniendo para acá. Bueno, chicas, estamos aquí en el mercado. Seguimos a hacer las compritas que nos hacían falta, ustedes saben. ¿Y qué es? ¿Ya? A ver, mira, dale. No. Ya. Me siento súper rara. Súper rara. Ustedes no saben. No, no, no. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Ay, yo creo que estos son. Ay, sí. Los chicharrones esos, me cuyo. Ahí con el snack. Vamos a ver. Está sonrisa. Malena, malena. Ya está haciendo estrado por ahí. No, pisa no. Pisa ya domingos. Con estrés se me incluye. Mira, mira. Mira. 59 centavos. No hay nada. A ver. Tengo que comprar algo así rico. Y vuelvo por aquí con ustedes. Cámara, rapidito. Porque no quiero hacer esto tan largo. Lo que quería con ustedes ya darle el visto bueno que estamos por este lado. Y otra cosita más que la he dicho en otros videos, otros videos, otros videos, otros videos. Claro que sí. Toda abuela se pone feliz cuando llega, cuando se entera de que va a ser abuelita. Todos los niños son bienvenidos y todos se quieren. Ya. Aclarado, aclarado. Estoy feliz. Claro que estoy feliz. Porque voy a tener otro nieto. Otra nieta, mejor dicho. Aquí ya empezaron un nuevo amanecer, una nueva vida, unos nuevos proyectos. Claro que sí. Porque su cubita siempre está haciendo nuevas cosas para la vida. Y me gustaría que ustedes también me acompañaran aquí desde Alemania. Una cubana viviendo aquí en Alemania. Habemos unas cuantas. Claro que sí. A mí me encanta el canal de Yasobas. Que a mí me encanta esa cubanaza. Ahora, este, sabemos más que hacemos videos. Pero bueno, las que tenemos más así. Más con, que estamos más compenetradas. Somos ella y yo. Así que ya ustedes saben. Desde mi punto de vista van a estar viendo Alemania. Y desde el punto de ella de vista también. Y todas las demás que se suman a hacer el video. Voy a limpiar, voy a recoger. Terminar de lo que estoy haciendo. Voy a terminar de ver mi serie. Y no sé si les conté que me había comprado una bicicleta. Al final, la bicicleta no la pude casi ni montar. ¿Saben por qué? Porque hay que sacarle, sacar licencia para ese tipo de bicicletas. Que anteriormente no. Porque me estuvieron preguntando. Anteriormente no había que sacarle licencia. Estoy encendiendo mi computador. Anteriormente no había que sacarle licencia. Pero ahora, ahora sí. Porque ella, como es eléctrica. No sé por qué, pero hay que sacarle licencia. Y hay que usar casco. Así que ya eso después, cuando esté encubrido en algún momento, lo haré. Ya me voy a despedir. Solo quería darles a ustedes las buenas nuevas. Como estoy. Como les decía. Porque se apagó la cámara que está re que te llena. Y entonces les digo. Solo quería darles a ustedes las buenas nuevas. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Tengo que llamar a mi hermosa Mari. Para que me arregle este cabello. Ustedes saben que yo me lo arreglo con ella. A ver qué es lo que me tengo que hacer. Ya que adelante hay que darse una crema. Como ella me la da. Porque tengo este pelo re que te crudo. Aquí adelante. Ustedes saben, toda la que nos damos de rizado. O que nos hacemos algo en el cabello. Está a flor de piel. Lo tengo súper crudo. Tengo que arreglarme. Eso es una de las cosas que voy a hablarle por el otro canal. Que me pasa en el cubita. Voy a hacer un video por allá. Ustedes saben que por allá también. Hago como por ejemplo. Este tipo de video blog. Hablando con ustedes. Y haciendo cualquier cosa en la casa. De eso por allá. En aquel canal. Alegrías Cubita. Sígueme por allá. Que también por allí hay muchísimas cositas. Novedosas. Me encanta. A aquel canal me encanta. Le estoy dando un ritmo que me gusta a mí. Este es de blog. Porque aquí aparecen muchísimas cosas. Me aparece mi familia. Hacemos muchísimas cosas con amistades y demás. Y por allí estoy yo sola. Algún momento que aparece alguien. Mis amores. Así que sígueme. Sígueme por allá. Y por mis redes sociales. Ya me voy a despedir. Ya tengo mi computadora aquí conmigo. Para seguir viendo la novela. Toy Boys. Se llama. Así lo digo yo. No sé nada en inglés. Lo único que sé es alemán. Y ya ustedes saben. Defendiendo. Defendiendo. Mis amores. Ya. Les mando un beso grande. Gracias por siempre estar aquí. Gracias por sus comentarios. Por todas sus opiniones. Por sus criterios. Por la buena vibra. Por las cosas de la vida. Y un día más aquí cubita. Como siempre les digo. Traten de sacar. De cada youtuber. Que ustedes vean. Lo mejor de sí. Porque cada cual. Es un mundo. Y si respetáramos la vida de cada cual. Esto fuera diferente. Y no pasaran las cosas raras. Que pasan por todos los rodados. Como también en nuestra cubita. Que no se respeta nada. Y no importa a nadie nada. Solamente lo que uno mismo hace. Así que. Les mando un beso grande. Cuídenseme mucho. Y otra vez nos veremos aquí. En este canal. Alegrías cubitas. Todos. Vamos a decir. Un día sí. Un día no. Cuando cubitas. Solamente tienes que. Activar la campanita. Para que no te pierdas. Ninguno de mis videos. Y comparte. Tu dedito arriba. Un besito grande. Un besote. Súper apretado. Con sabor a cuba. Y hasta la adolescencia. Chao.